La comisión de Hacienda y Patrimonio, hoy en los 23 de marzo de 2018, siendo las 11 horas con 3 minutos, iniciamos con la lista de sesiones de la edificación. Héctor Hugo Ramos, ¿no es? Presente. José Adrián, ¿no es? Presente. José María Ramos de Cervantes, para ser en presia adoptado. Presente. El Ricardo Alejandro González Álvarez. Presente. Norberto Benérez Íñez. Yo. Susana Javier Mercado. Presente. Como invitados tenemos a la licenciada Carina de Andavaez, jefa de Patrimonio Municipal. José Lina Valenzuela Martín, coordinador jurídico de la Estefa. Mireya Cecilia, presencia a todos los oficinas mayores para la licenciación. Tiene poco para iniciar esta licenciada. Muchas gracias. Les solicito la vacación, si están de acuerdo a nuestro ganamiento. Pasemos a punto de uno de los que solicitó parte de Carina de Andavaez, jefa de Patrimonio, para que se analice la petición de la licenciada Elisa de la Secretaría de Blasque, Juan, directora de la asociación civil, centro, o proporcionales que sea el COE, en el que solicita se le entregue en un lugar de un terreno, por lo que se ha adoptado a las necesidades de las personas con condición de discapacidad en Córdoba, e intelectuales a las personas con condición de discapacidad, además de un espacio de apoyo psíquico, pedagógico, y de estimulación interna a la licenciada. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias, Presidente. Lo que solicita hoy es ver si ustedes, como comisiones, como comisiones, como comisiones, como comisiones, como comisiones, que tenemos que ver, va a tener que llevar con un terreno que nos sigue hecho en los 2200 metros para la construcción del centro, ya que ahorita lamentablemente la asociación civil tiene más niños en hija de espera que los que pueden atender por el espacio de la educación de Córdoba. ¿Dónde están en interna en Córdoba? Aquí estamos como, Córdoba somos, es la construcción de, Córdoba, perdón, Córdoba tiene diferentes talleres, también es una discapacidad interna, en los cuales uno de los talleres tienen la creación de cintas de ritos, tienen su taller de baile, de activación. ¿La guardería aquí? ¿Otro lado? No, aquí va. ¿De dónde está? De donde está en otro lado. ¿De parte del hombro de Marcelino? Sí, la terapia de psicológica, pedagógica, terapia de lenguaje, y ahora sí que la terapia es que ellos en el espacio puedan aplicar, quisieran aplicar, se pueden implementar otros talleres como terapias, como churruesas, con churruesas, pero con los espacios no se puede obtener esto. Ellos comentan que si el encuentro general apoyamos con el carácter de acomodato por medio de los musicales o de las formas de teatro, que armé, su rifa, etc. ella buscaría sus derechos para poder realizar la construcción. Sí, porque el mejor punto de la edad de la arena pues si no tienen para que no se le posee para que no se le haga nada. Pero con lo mismo se soliciten como dato y con lo mismo que se hizo con el... Sí, con todo lo que se llama. Pero yo creo que eso es una situación que está bien fundamentada. Claro, que por lo que se llama. La verdad sí es un trabajo que tenemos muchos voluntarios ahí. Yo soy una de las voluntarias. Yo apoyo así que de cierta manera y la tengo tiempo ahí, pero de verdad es un trabajo impresionante el que se realiza. Los niños, por ejemplo, cada serpito que pintan y se venden, ellos tienen un sueldo. O sea, ellos tienen... Aparte, entonces, es como el estimulador que ellos tienen que trabajar también, de las capacitas para un trabajo y es que ellos no tienen un sueldo. Ahorita están viendo también ya clases de la costería. Pero eso se tuvo que mostrar en otra parte porque donde está, la verdad no se... ¿Cuántos se tienen ahorita que hay? Aproximadamente creo que son como... Se encuentran unos ahorita, pero en esta vez están como 70. No vieron el teletón ahora que vienen puestas, pero aquí hay que hablar mucho. ¿Qué? Y ellos bailaron como cinco canciones. De hecho, en Guadalajara, en otro lado tienen que... que si Coel puede ir a presentar el musical de la música de Guadalajara a Guadalajara y en San Juan de los lados también tienen que presionar los años. ¿Y es muy importante... Entre 2000 y 2500 metros sería lo ideal para poder tener todos los espacios que poder brindar las terapias de psicomotoría? ¿Hay un proyecto? Sí. ¿No lo traigo? No lo traigo. Lo están trabajando porque ellos consideran un mismo arquitecto que les está haciendo... Dependiendo ahora sí que la cantidad de metros con las que se les puede apoyar es a lo que se van a basar para hacer el proyecto. El arquitecto sería uno de los responsables que no me conoces es César unido a otro de Elisi. Elisi, ¿verdad? ¿Ustedes están presentando a la comisión son las tres posibles opciones? Son las tres posibles opciones. Ya se realizaron con el patasco, con el centro de los padas. Lo que yo había hecho es la solicitud y es la localización de los carreros. de los responsables de los carreros. ¿Hay algún plan de otras comunidades que hay que... Lo que usted está pasando y no estar comprometidos para alguna otra situación? ¿Por el fin? No. Yo creo que es importante conocer el proyecto más en general y hacer una presión de su propósito. Sí, también como zona financiera. Y en cuanto a tiempo porque yo no quisiera detallar lo que es con los de médicos que tenemos en las infecciones que nomás se salieron ahí mal los asociados y ya no nos invito a nada. Acá, por ejemplo, acá, por ejemplo, ya se formó la ACER, la semana pasada acaba de tener hijas, ya se registraron a las de hijas, ya los conocen hijas, ya tienen toda su opción y se acaban de ir a registrar la identidad electrónica y todo lo que ellos necesitan y se calientan. Todo eso... También no tienen que se han presentado en su momento. ¿Eh? ¿Quién es la presencia de México? Está Isi Velázquez, ¿y usted se está tomando? ¿Y si está en tiempo de poder un peso? ¿Mir un peso? ¿Por lo que financié? Por la venta de los artículos y por personas que incluyen los derechos. ¿Y por las obras de teatro, por las actividades, carnes, rifas, es un trabajo muy fuerte y eficiencia. La cosa que hace financiarte con la construcción que estás que no todos no tienen un montón de esfuerzo? El problema es que finca con la vida. Para finca, para finca, para finca, en un proroglote, de 2.000 metros cuadrados necesitas tener mucha fe, y yo creo que con canesas, pero sí también hay muchos fe, que se han puesto mucho al poder esa información que yo no estaría teniendo. con nosotros. No es tomándome un perreño, ¿eh? Yo quiero que no sea más intramasiente con la mente de la petición para estar convencidos de que sí se va a hacer un proyecto. No es nada más buena voluntad. O sea, hasta ahorita tú nos estás diciendo ah, tú tienes todo la intención de hacer la verdad. Yo, yo no sé qué solicito que digan cómo no se terminen en cuanto que quiera. Digo, no, no se terminen en que decimos quién es no se termina en el sol, pero se termina en el sol. ¿Cuál es su proyecto y su idea en general aunque no dejan a que se termina en el sol? De parte, ¿sí le sirven como dato? Porque muchos de los problemas que tienen a ver las percepciones es que no tienen la propiedad de... No es que no ni el problema. La casa de salud. Ahora que se terminó de construir, el padre ya se termina la atención. O sea, una de las cosas por la cual se ve como datos porque se ha avanzado la construcción y entonces no se termina la necesidad de la construcción. Por ejemplo, el padre ya tenía la construcción y había este marito que se termina en la construcción y ya concluyó con lo que se puede convertir en la casa de salud. pero en la construcción es al revés. Para poder construir les piden la propiedad. De hecho, es el problema que tienen ahorita. Quieren hacer una inversión más fuerte y no pueden hacer por no tener la propiedad y nada más se acomodan. pasó un médico en el que no se llama suceso de la construcción que viene la construcción padre. Que precisamente el problema que tiene es que no tiene la propiedad y para poderla infregir por parte de la diófasis o de inflexia necesitan que tenga la propiedad. Pero el manejo se las hacen con ese punto como bien que se han con fuerzas y que es que la ruta no se ha condicionada. Mi pregunta es esa. Si en su momento eso no va a ser un obstáculo para que puedan avanzar con el proyecto. Lo que pasa es que si no lo tienen lo único que te bloquea son recursos estatales y federales o sea depende del programa porque por ejemplo el que se ha llegado a a despejos han ganado de tu lupita pero eso es muy buena la recepción de dos años o sea ¿Han de ahí? ¿A la construcción? No, pero en la clase medio ambiente te hace todos los denuncias y ellos a ver que no en sus comunidades pero no es nada para que nada que problema que veo y puede arreglar los opinionales estos también en diversidad de la ¿no? puede apenas tener el permitido de compartir de hijas así que no te recomiendo que no puedes cambiar cursos y a los las chivitas así ¿cómo se no se no se pero tienen ellos trabajando en el ¿por qué el modelo no se prestaba las instalaciones? ¿entonces yo no tengo un número de instalaciones ¿no? El Moreno no es presta de instalaciones, el es presta de instalaciones y ves, y después de instalaciones, de hecho ahorita donde está, que es el quinto de San Bruno, es el Estado también. Entonces ellos están trabajando en donde les presten, o les regimita trabajo justo, porque ellos ya de hecho tienen un dinero ahora sí que, de los que han estado trabajando para, por si se les pide la voluntad de este canal. Entonces les digo, yo sí necesito más información para poder decirles, lo último que he visto es por ejemplo con la tasa técnica, o sea, la tasa técnica, la que le va a tomar la noche. Gracias. 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 No, 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 no. Yo creo que si falta más información, porque no es por los tiempos. No sé si realmente el problema de las donaciones o ventas. Esa pues tiene la firma de la escritura, que ya no lo hicimos en el segundo placer. O a partir del acuerdo de ayuntamiento, que tampoco es de Corea, porque el acta se ratifica hasta la siguiente sesión. Es que la ley del cliente depende para qué los vayas a utilizar, para cuestiones de salud, para todos los últimos tiempos. O sea, si tengas, no hay veras, pues. Y esto para mí es integrado a la salud, definitivamente. Porque es un medio con trastornos y con trastornos. Bueno, entonces así estábamos y te presenta. Exacto. O sea, no lo desechemos. Así es. Y creo que tenemos toda la intención de apoyar. Creo que este es un proyecto para, como ustedes saben, de curar tiempo. Tienes tiempos y para que se hagan, se hagan, se hagan, se hagan. Y luego ya debí. Y luego ya debí ser la solución de los programas de la Iglesia. Y les apuntó las liberaciones por parte de... Así como lo estás haciendo con la Iglesia, y me estás haciendo con la Iglesia y me estás haciendo con la Iglesia. Por lo pronto, venme, si quisiera saber más o menos, ¿dónde estás haciendo la Iglesia? Sí, ¿verdad? Sí, sí, ¿verdad? Lo más acerco que yo creo que es muy fácil. ¿Hay dos? Una no es material. Lo que pasa es que también somos tú y la vedo, que es un abetito. ¿Dónde es la avena de Providencia? Frente a la Iglesia. ¿En dónde? A barna. ¿A barna? ¿A barna? Pues de barna. Ay, aquí no nos lo tenemos y ya lo tenemos. ¡Claro! Esta no se necesita, los dos van a ponerlo. O sea, ¿dos son ahí? Ajá. ¿El oro? ¿Y el oro? ¿Y el oro de la Iglesia? ¿Lomas de la Iglesia? ¿Lomas de la Iglesia? ¿Cuál es esa? ¿Está en la Iglesia? ¿Ese es el oro de la Iglesia? Sí, es el oro de la Iglesia, pero el área donde está. Permítame, permítame, permítame. No sé, 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 no sé. ¿Cuál es el oro de la Iglesia? Gracias. Está como muy olvidada en el momento. ¿Ese es el oro de la Iglesia? ¿Ese es el oro de la Iglesia? Es una pregunta que no se puede decir, ¿ví, ví, 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 vio? ¿Y somos ustedes? ¿Una parte es el libro de la Iglesia? ¿Y sobrarnos? ¿Ese es el que somos? Puede ser. ¿O? ¿Te acuerdas de momento que estés en septiembre, ya cuando terminaron la decisión de Jorge, le dieron un computador, también en los mil tantímetros de la técnica? Es que les entendió a un hijo que si era para salud, no es sobre la salud. ¿No? ¿No es sobre la técnica? ¿Sí? ¿No? Bueno, entonces, vamos a seguir esta mano, ¿no? Pasamos al siguiente punto. Gracias. 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 ¿Quién? 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 ¿Quién le va a hablar al presidente? Vamos a hacer un punto de rumbo en este campo, es un reto en el auditorio, van ya dos años y lo hacen, es como un chungo un reto mariano, pero es el metro del marco de las fiestas y pues ella pide que no se le cobren, si te acuerdas cuál es el chungánico, si, miliseños y transmite maria visión no me acuerdo es algo de señores que se le cobren ah, pero ponen ahí y me abren afuera 25 de la fe no tienen nada más no, o sea, ya saben, pero no van a hacer comentarse y los años que lo hay que si quieren a mí no, es para dentro y punto de la fe de hecho el año pasado lo metimos en el libro también gracias 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 gracias